buenas tardes buenos días cómo estás bueno pues nada hacía mucho tiempo que no estábamos por aquí compartiendo de tu a yo de yo a tú nosotros aquí para darnos cuenta como no gran frase porque va a decir palabra pero son dos palabras gran frase que me acompaña durante muchos años darse cuenta darse cuenta de las cosas es el inicio del cambio y hoy pues venimos a hablar de eso lo hará y yo lugar a bueno pues se conectará de un momento a otro pero voy a ir un poco poniéndote en contexto por si acaso no la conoces ella es mi compañera de aventuras en sacra fulnes la conocí ahora 34 años y como la conocí al lugar a pues porque viene un retiro mío ahí está ahí se conectó hola hola a todas las personitas bonitas que os estáis uniendo omar víctor sony anna uri estrella elvira bienvenidos bienvenidas como decía hoy no estoy sola está lugar a conmigo y ella bueno pues es una almita que que me conoció a través también lo hicierais y vino un retiro mío estuvo pegadita a mí viniendo absorbiendo como una esponjita conectándose a todo lo que hacía y ahí está ella preciosa y divina bienvenida amiga cómo estás muy muy bien muy contenta muy feliz de estar aquí compartiendo este live contigo y tengo todas esas personitas ahí escuchándonos y bueno eso para agradecida sobre todo oye ya era hora que hiciéramos algo así en plan abierto porque hemos hecho masterclases pero siempre un poco de forma privada no tanto para los chicos de sacra fulnes que ahora explicamos un poco qué es porque os he dejado ahí con la cosa a medias como para bueno para alguna masterclass puntual que hemos hecho no de sobre abundancia sobre un montón de cosas hoy venimos precisamente hablar de un temazo que es el autosabotaje pero voy a ponerles en contexto lúa porfa dame un minutico de nada que te estaba presentando digo para que no los conozcas luara he dicho cómo llegaste a mi vida que agradezco a dios y al universo entero porque te pusiera en mi camino en ese en ese gran retiro que vivimos juntas pero que a día de hoy estamos compartiendo proyecto en común que es chakra fulnes y una maravillosa formadora y mentora que se ha convertido luara en todos estos años de transformación personal que ella ha tenido y luego formación profesional sobre todo en cnv comunicación no violenta para quien no conozca estas siglas y suma muchísimo como mentora del método de chakra fulnes porque está haciendo un acompañamiento tan amoroso tan especial a todo el grupo no que yo bueno te tengo en súper admiración y súper consideración reconozco que que guau que aportas muchísimo y es un placer el poder hoy compartir contigo sobre este tema que tanto preocupa no que son los ingresos y el primer chakra uno de los chakras que más tormento da a la sociedad así que vamos a empezar un poco poniendo orden un lugar amiga mío vamos a hablar primero yo creo para que se entienda dónde está el problema exactamente pues decimos bueno primer chakra finanzas vale bien que tiene que ver esto con el autosabotaje que es lo que venimos hoy sobre todo a compartir cuéntame un poco para ti que es el autosabotaje y vamos a ir desarrollando este gran tema bueno a ver en primicia desde mis mi concepto desde mis conocimientos a través de la cnv sobre todo el autosabotaje la raíz de todo viene a ser básicamente también que es todo aquello que no hacemos o no decimos o qué hacemos y decimos que nos aparta un poco de ese camino adecuado ese camino bueno de nuestro ser no de nuestra alma que realmente está conectada con 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 lo que nos hace realmente plenos felices no y a gusto con 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 esas 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 metas esos objetivos que pueden ser no y y a partir de ahí pues solemos a poner ciertas excusas obstáculos límites creencias limitantes no y sobre todo también no estamos en coherencia no con nosotros con nuestro con lo que realmente queremos y dejamos que esos pensamientos esos juicios pues nos autosabotén ya que curioso lugar yo antes de hacer ya sabes que soy una súper fan de la etimología no el origen de la palabra en sí tal cual de dónde viene o más bien qué significado tiene la palabra sabotaje tiene dos y me han parecido súper curiosos te voy a compartir me he hecho chuleta así claramente lo digo sabotaje es por un lado daño o deterioro o por otro lado oposición u obstrucción me ha encantado digo tal cual no es ese mismo daño que nos podemos hacer con el autosabotaje o esa obstrucción que podemos nosotros mismos causar en nuestro camino hacia lo que queremos no hacia lo que deseamos y en este caso de hoy vamos a hablar específicamente de cómo nos autosaboteamos para no conseguir la libertad financiera la plenitud financiera que nos gustaría porque también chicos y chicas hablar de finanzas es algo espiritual puede ser algo muy consciente y no nos asustemos yo creo que todos los que estamos aquí aunque no sea nuestra máxima prioridad que se yo tener cochazos o yates o si no pasaría nada vale o si creo que todos queremos no disponer de cierto margen de cierta anchura y holgura para hacer una vida bonita para vivir experiencias maravillosas para formarnos en mi caso para comprarme libros todos los meses para pagar facturas con felicidad no sin tener que andar con miedo de mirar la cuenta bancaria creo que todos queremos eso y con ese primer chakra es lo que necesitamos no para tenerlo también balanceado tener la seguridad y la certeza de que todas nuestras necesidades están más que cubiertas así que luara cariño tú eres una empresaria de éxito eres una mujer que ha superado muchísimas cosas que has tenido que trascender muchas creencias de ti misma vienes de un país que tiene una realidad muy cruda vale me gustaría mucho que compartieras también sobre esto creo que es importante que pongamos en contexto a la persona antes de hablar de tus éxitos que hables de dónde vienes y porque tienes autoridad suficiente para hablar de finanzas según yo vale a lo mejor luego alguien dice no no para mí no pero para mí si la tienes y bueno cuéntanos de dónde vienes y y hablamos de esto hablemos de necesidades hablamos de mentalidad de escasez hablemos de cómo trascender todo esto bueno voy a intentar hacer un resumen mega resumido porque es una historia muy larga viene desde hace muchos años tenía apenas 19 añitos como cuando llegué a españa y además con un bebecito en brazos con mi hijo mayor con un año y medio y fue todo toda odisea entre los dos ahí en luchar y buscar esa bueno al menos supervivir aquí en un nuevo país no bueno a partir de ahí estuve casada de ocho años también fue un proceso también de autoconocimiento de crecimiento de súper maestría no veo las relaciones que me ha dado un segundo hijo maravilloso y bueno desde hace nueve años casi pues me he divorciado y ahí realmente empieza otra vez aún más un gran reto no porque ya no eran dos eran tres y bueno sentía me sentía mucho menos muchísimo menos que con 19 años pues segura de mí misma capaz de hacer lo que de seguir adelante sola bueno tenía realmente mucho muchas dificultades muchos conflictos internos que 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 desde bueno no sólo por un por un matrimonio que puede haber sido un poquito así que que me he dejado porque nada es de él sino que me he dejado un poco eh hacerme no en una vida que que bueno que no que podría haber hecho de tal forma yo no también de traumas de infancia de tantas dificultades no desde desde brasil hasta aquí y bueno desde hace ocho años nueve años casi a partir de entonces habiendo pasado por trabajos de mierdas pero por las palabras no bien hecho hablemos claros literal de de que bueno que no deseo a nadie o si también también pues todo es para este crecimiento es autoconocimiento y para llegar a donde estamos y bueno desde entonces relacionados logré tomar mucha acción que a veces demasiada aquí os voy a compartir que que también hay cierto autosabotaje al final de de todo esto porque en 8 9 años creé 13 negocios hay una si pero es esto había tos aún hay que sigue habiendo aún así aún sigo trabajando en mí de este auto sabotaje de incluso no terminar algo bien tenerlo realmente bien finalizado bien encaminado y ya venga las ganas de otra cosa donde de hacer más y más y luego de compartir a donde viene todo eso y bueno ahí estoy hablo de finanzas ahora de emprendimiento hablo de amor propio de comunicación que asertiva nos que es lo principal podemos hablar de finanzas podemos hablar de 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 cualquier cosa que afecte nuestros chakras no pero al final toda la base viene desde este diálogo interno con nosotros mismos y también hacia los demás ya sea afuera hacia el mundo en nuestras relaciones al final hay que poner mucha atención a él y ahí vamos a profundizar en un ratito me encanta me encanta el tamaño yo creo el tamaño de nuestro mundo también depende del tamaño de nuestras palabras de cómo estamos percibiendo la realidad cómo la interpretamos todo está pasado por un filtro la realidad es relativa y una persona que vino con dos circunstancias de un país como como el que viniste pues podría haberse montado una película mucho más alargada en el tiempo en el que bueno pues con esas creencias y esa programación hubieras continuado en ese en ese círculo no vicioso muchos más años no lo hiciste saliste de ahí entonces queda claro por favor quede claro y vamos a ponerlo de manifiesto aquí y ahora que esto no es únicamente un directo en el que vamos a hablar para personas que tienen negocios o quieren tener negocios importante también va a servirte absolutamente para todo no si eres un trabajador si estás sin trabajo en cualquier caso quédate hasta el final porque vamos a hablar de muchas soluciones y entre la primera primera yo digo no pues te haces un experto te haces bueno en lo que repites así como cuando uno va al gimnasio empieza a repetir un movimiento crece el músculo pues esto es lo mismo si tú quieres convertir tu vida en otra cosa debes estar predispuesto a escuchar cosas nuevas a recibir nuevos inputs y a recibir nueva información para que tengas una mente abierta no una mente disfuncional no una mente subdesarrollada vale entonces vamos a tratar de tener cualquier tipo de prejuicio ahora mismo fuera y escuchar lo que lo que tenemos a compartir hoy con máxima apertura con máxima disponibilidad no de todo lo que vamos a compartir está traído desde aquí desde el corazoncito y esperamos que que os sirva mucho mucho así que vamos a continuar con este tema que es el autosabotaje vamos a hablar lugar a porque tú eres experta en comunicación no violenta hemos hablado de la importancia de ese diálogo interior cómo podríamos comenzar a detectar como bien has dicho lo primero darnos cuenta de que nuestro diálogo está siendo un obstáculo para nuestro crecimiento financiero bueno antes antes de nada que quería también enseñar mi cierta vulnerabilidad también aunque hay que que estoy ahí como siempre voy a decir soy eterna estudiante eterna alumna tú serás meter la maestra y tú la familia siempre 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 he seguido ahí a full mi gran maestra y todos los retiros posibles y y simplemente bueno que estoy nerviosa y qué pasa está bien está estupendo me importáis tanto quiero dar lo mejor de mí lo mejor que sé y que me ha servido que he aprendido durante estos estos años de práctica diaria también no sólo de estudiar y vital sino que bueno y también tengo chuletitas preparadas para seguir hablando y si a veces vale asegurarme que los aportes lo mejor posible sí y lo más acertado y espero que también con mucha claridad con mucha facilidad de que podáis entender todo lo mejor posible y si no es así que por favor escribir alguna pregunta exacto yo voy a estar pendiente también vale porque yo sé que a ti también el tema tecnológico puede abrumarte yo estoy pendiente de todo tú desocúpate de eso yo estoy aquí cualquier pregunta que vea chicos chicas yo la voy a anotar vale me voy a quedar con ella que para eso tengo también mi súper lápiz de corazoncito hermoso y luego lo has traslado vale traslado al lugar así que adelante ahora sí vamos a hablar de lo que nos ocupa TNV y autosabotaje lo primero lo primero que hay que darse cuenta y entender y mirar el autosabotaje desde otro lugar y verlo como lo que es que al final el autosabotaje es un protector ahora tenemos que amar el autosabotaje bueno por ahí vamos vamos a ello entonces bueno qué hace para protegerte y tengamos de autosabotaje para protegernos del dolor de decepción de nuestro pasado y ponernos en un confort a salvo de ciertas traumas no heridas nos aíslan de estas heridas pasadas no como puede ser la humillación el rechazo la traición la injusticia no y el abandono no son creencias o vivencias que hemos vivido de infancia o nuestro pasado que nos arrastra hasta aquí a ese punto donde autosabotaje y bueno también nos desconecta de la de la emoción que no hemos sabido gestionar en estos momentos sí y como puede ser pues la vergüenza vergüenza al miedo la tristeza la ira sí y nos viene a hacer un poco incluso de como decir a protegerte de angustia donde de esos dolores de infancia de de la reactivación que podemos tener si volvemos a convivir eso no a sentir esas estas emociones que nos pueden doler entonces básicamente básicamente incluso nos hace de bomberos viene a pagar vacíos no que luego nos lleva a incluso pues necesidades de caer en las condicciones para poder sustituir también esos 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 miedos en esas carencias en en otra cosa que al final no es lo sabemos todos que no que nos lleva a una solución sino claro claro por ejemplo luara disculpa que te interrumpa por poner un ejemplo imaginemos una persona que tiene una herida consigo misma vamos a hacer un como muy simplificado todo no vamos a tratar de ser lo más simples si yo por ejemplo de niña me propuse algo no no y no lo conseguí y me decepcioné conmigo misma se causó ese miedo no es posible que yo aún tenga guardado no esa herida conmigo misma y me evite arriesgar o me evite ponerme en ciertas tesituras que puedan volver a llevar a desilusionarme conmigo misma a eso estamos refiriéndonos por supuesto voy a poner un ejemplo caro de lo que yo viví por ejemplo me va a ser más fácil como tú no parece que hayas tenido un trauma de infancia casi no no ni nada si yo hablara hoy no me toca a mí otro día si quieres abrimos el cajón pero hoy te toca a ti amiga bueno a ver cuando era niña casi en la adolescencia hice una presentación en el colegio tenía que hacer un doblaje de una música mientras incluso dos amiguitas bailaban detrás super molas pero en brasil hace mucho calor y más bien vengo de una parte que es del collage se llama es el centro y es ahí como muy un tropical un tropical rural rural récate bien entonces cuando estaba ahí pues doblando y tal que tope de nerviosa ya por si ya lo que me faltaba que pasara eso un chico que estaba ahí empezó pues a gritar a decir a sacar la leche de la vaca con esas botas a ridiculizarte vaya que los niños pueden ser muy crueles a veces los niños y las niñas me refiero y no te lo pierdas que es además junto a un chico que me gustaba o sea que siempre tiene que pasar los peores vergüenzos con los chicos que me gustaban típico, muy típico unas cuantas entonces, ¿dónde me llevo esto? ya sabes tú bien que hoy es un gran proceso poder estar aquí delante y hablar en público me era imposible, o sea, las primeras veces que he tenido que hacer incluso un pequeño vídeo compartiendo que estoy en una formación porque nos pedían porque va de eso la formación de exponerte hacer un teatrillo o en la calle porque también va de de estresarte de exponerte sí de mostrar tu vulnerabilidad la posibilidad de equivocarte frente a alguien también de hacer un ridículo o meramente ¿te acuerdas? un y medio estaba en un antídoto en un momento que vamos y solo el hecho de coger un micrófono para hacer una pregunta a los referentes temblando me ponía de verdad o sea un ataque de pánico total y absoluto pero al final ¿cuál es la manera? que os voy a profundizar un poco más ¿no? al día de hoy hay más herramientas pero la base la clave al final es enfrentarse es ponerte como reto incluso yo fue eso tomé la decisión sí o sí de que esto no me va a dominar que esto no me va a impedir de hacer lo que quiero de 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 ser auténtica de ser yo de compartirme al mundo y y bueno poder aportar ¿no? esa conciencia de ese amorcito de que en ese trabajo tan maravilloso que hacemos y que bueno que luego profundizaré también más porque tengo varios distintos negocios pero este es mi propósito ¿no? y y bueno estoy súper súper agradecida y feliz de estar aquí como ya te dije hay una cosa que me gustaría recalcar y es para saber reconocer si algo o una idea o una creencia nos está saboteando siento que podemos detectar si es un sabotaje o un problema una vez que está restando calidad de vida a nuestra vida obvio o si nos está impidiendo lograr algo que deseamos alcanzar creo que eso es como muy clave ¿no? si en el caso de Lua este ejemplo para ella supone un problema ese miedo al ridículo en el momento que decide aportar su luz al mundo enseñar lo que ha aprendido mostrar ¿no? todo el conocimiento que ha ido adquiriendo a través de su experiencia se ve ¿no? que es un autosabotaje que lo impide y que es un problema que hay que solucionar que hay que mirar y que hay que obviamente resolver dentro porque no le está dejando ¿no? disfrutar de agarrar un micro y preguntar a un mentor oye ¿por qué esto se hace así? o aparecer en un vídeo y hablar conmigo de esto ¿no? entonces chicos chicas se puede se puede transformar ese problema ese sabotaje en una oportunidad de cambio ¿no? de transformación mejorar la calidad de vida y alcanzar muchas metas y sueños ya no solo para generar una salud financiera como es la temática de hoy sino para todo como podéis ver ¿no? así que continuemos sigamos sigamos como compartí como compartí al principio no solo se trata de de hacer ¿no? vamos a hablar mucho de objetivos de metas ¿no? pero quiero dejar claro que la gran clave la gran importancia de todo esto es siempre buscar una conexión con tu ser con tu centro con tu alma todo lo que viene del alma te va a ser mucho más fácil todo lo que viene del miedo te va a llevar ahí entonces de en ese caso hablando de profesiones por ejemplo como os dije tengo distintos negocios muchos de ellos locales ¿no? locales físicos de pie de calle otros online y cada vez más me están dando más claridad y conciencia de que llegaré un momento que estaré solo en online porque los locales los negocios locales te pueden dar mucho más preocupaciones trabajo estrés ansiedad y llevarte al mismo lugar o menos ¿no? de lo que es también dedicarte de manera online en ese caso concretamente mi propósito de vida chacafules proyectos relacionados con el desarrollo personal entonces con esto ¿qué estoy haciendo? aún utilizo de de trampolín para así decirlo ¿no? ciertos negocios porque que también ojo que no se diga que son malos o que no debemos hacer negocios todo lo contrario a mí es lo que me ha llevado a estar donde estoy es me puede permitir estar aquí ¿no? y y es maravilloso porque también he dado trabajo a muchísimas personas me hace estar muy orgullosa de mí misma del recorrido de de esas personas que me han ayudado también porque no he hecho sola han tenido muchas personas ese apoyo y que me han seguido llevando hasta allí ¿no? y y eso que más allá de de esto también incluso hay ciertas personalidades intrinsecas en muchas personas que también es un modo de autosabotaje continuo ¿vale? como puede ser por ejemplo bueno a mí miedo a ser responsables ¿no? a tener responsabilidades en algo ¿sí? porque preferimos pues la seguridad a lo conocido a comodidad a comodidad claro total sí 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 pues como hablamos antes pues no no revivir heridas y emociones malfesionadas del pasado pues esta falta de confianza en recursos que habilidades que podamos tener y que no la desarrollamos ¿no? el otro punto sumamente sumamente importante es la creatividad es entregarnos a nuestra creatividad a nuestro a a quién somos realmente ¿no? y dejar fluir a ser auténticos sí, sí, sí todo lo que realmente y puede ser varios ¿no? porque es ser un don no sea eso somos multipasionales exacto y podemos dar estas cosas exacto también esa creencia ¿no? de no estar a la altura con esa falta de recursos pues la baja autoestima viene de de una seguramente ¿eh? de esta no valorización no reconocimiento que hemos recibido de niños por nuestros padres por ejemplo sí sí y tratamos muchas veces de cuidar incluso de otros a dispensas de no cuidar a nosotros mismos claro claro entonces tomamos ahí eh fórmulas etiquetas eh eh hábitos que bueno no no son no no totalmente totalmente ¿cómo como lo que hablabas preguntabas concretamente ¿cómo darse cuenta ¿no? de 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 estos autosabotajes y y transformarlos ¿no? primeramente tomando acciones acciones constructivas ¿no? si identificas ¿no? que es el siguiente paso identificar que es un sabotaje eh pues mirar que acciones me pueden construir y llevarme a otro lugar ¿no? cuando cuando identificamos eso también hay que para llegar a cambiar a transformarlo es oír la intención positiva que tiene esto como dije es es un protector es un destaco nos está cuidando entonces llevarlo al corazón escuchar tu cuerpo escuchar tu alma y ver que que te está trayendo este autosabotaje que te que te está diciendo que en qué punto te está ayudando ¿no? que está evitando que tú pases ¿no? luego pues por supuesto cuando llegas a esta conclusión de que qué cosas pueden llevarte ahí pues acogerlo acogerlo aceptarlo eh asumir ¿no? que que este es el miedo que tengo son las emociones darme esa autoempatía esa autoescucha ¿sí? y y intentar pues estar ahí ver ver eh ver las necesidades que hay detrás ¿sí? que siempre hay siempre hay necesidades no atendidas no satisfechas es la gran base de la CNV que por cierto o sea la última clase que hemos hecho fue de CNV y es eh han quedado todo el mundo súper encantado súper maravillado porque se dan cuenta todo es lo que empieza en esa trayectoria eh en esa enseñanza eh se dan cuenta que cosas tan básicas no lo sabemos no lo sabemos diferenciar lo que decían antes de de que estamos como como pilotos remotos o sea en pilotos remoto desconectados totalmente incluso muchas veces no sabemos qué necesitamos y y vamos perdidos por la vida entonces no 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 tenemos claridad de qué necesitamos qué sentimientos tenemos pero sentimientos reales no que casi siempre ponemos en el otro y no son sentimientos todo lo que influye otras personas son juicios o falsos sentimientos que se le llaman aquí ya estoy hablando una clase de sí 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 pero me encanta me encanta porque es así hay mucho teatro emocional ¿no? y y poca emoción verdadera entonces tan maravilloso que lo menciones que a ver que en una horita que vamos a estar tampoco podemos dar la clase magistral lo sabemos eh porque tú yo claro los chicos los alumnos de chakras estamos en ese camino y sabemos todo lo que hay en la profundidad que no es algo superfluo que uno llegue y diga ah vale sí pim pam pum no o sea hay mucho detrás ¿no? hemos hablado de autoestima pero antes de la autoestima como bien sabemos tercer chakra esta segundo chakra niño interior emociones creatividad todas esas necesidades y por delante de eso ¿no? las necesidades básicas de primer chakra aquí hay un temazo superprofundo pero vamos a tratar de seguir compartiendo para bueno para poder sumar lo máximo posible en este en esta master de hoy claro juntando todo esto sumando a la toma de acciones a pesar del miedo seguramente tendrás lo que buscamos que es el éxito ¿no? en cualquier área sea relacional afectiva laboral del cuidado físico de todo ¿sí? eh entrando en ese en este dilema de que ojalá pudiéramos dar mucho más y profundizar mucho más en cada cosa ¿no? de que estamos compartiendo no se puede por el tiempo eh obviamente todo se hace también con una con una intención amorosa también de seguir más de seguir a más compartiendo todo ese cariño y quiero dejar claro y los que empiecen a la mente sabotearse que ya viene que ya empieza a vender que ya empieza a traernos cosas bueno esta es la forma de sabotearse de un pensamiento de escasez de que incluso de pensar que bueno que no valgo lo suficiente para invertir en mi conocimiento ¿no? en mi en mi evolución entonces eh obviamente Chakra Fullness está ahí es una escuela de desarrollo interior integral integral de absoluto que son siete meses de siete a un año de 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 estar ahí formándola formándose a full un mes por cada chakra es la intención y y trabajar y conectar con esta con esta intuición ¿no? porque al final como dijimos la base de todo estar conectado con nuestro ser es llegar ahí a esta capacidad de escuchar nuestro cuerpo nuestros sentimientos emociones de 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 intuición ¿no? y bueno vamos a profundizar espero que sí eh con personitas que estén dispuestos a seguir seguir dando de de sí y recibiendo también valorando lo que es también ese trabajo que que bueno que mucho hemos hemos invertido también nosotras mismas en dinero tiempo ¿no? dedicación para llegar hasta aquí y estar con todos vosotros así es así es así es y bueno las puertas están abiertas por supuestísimo y ya no es solo la formación en sí yo siento que que una de las claves diferenciadoras ¿no? de de esta metodología es el acompañamiento ¿no? el que realmente estás haciendo un trabajo muy profundo así como quien va a terapia ¿no? contigo mismo contigo misma estás con una voluntad impresionante ¿no? de transformación pero es que no estás solo ¿no? hay otras muchas almas también que que están en ese mismo camino y y tienes nuestro acompañamiento pleno para para poder guiar para poder eh devolverte esa mirada amorosa que a veces uno mismo no se da como bien has dicho ¿no? que que nos enjuiciamos que somos súper duros con nosotros mismos que nos nos compramos nuestras propias excusas ¿no? de no puedo no valgo no merezco entonces somos un espejo muy bonito en el que mirarse eh lo hacemos entre nosotras lo hacemos con nuestros alumnos todos somos eternos aprendices y maestros ¿no? y y eso yo creo que es una de las cosas también muy diferenciadoras de esto que no es solamente yo entro a una academia me veo los vídeos y digo ah que bien ya sé de qué va esto del primer chakra y demás sino que tienes ese compromiso contigo mismo de presentar tareas de asistir a las clases en vivo de poder conectar con la comunidad en el día a día eh mostrar ¿no? tus éxitos y alegrarte de los éxitos de los demás compañeros eh de las mentorías privadas o sea es que no es poca cosa no es poca cosa no es poca cosa y toma eso profundo por cierto 24 euros al mes let's go let's go let's go exacto si eso te parece una inversión cara eh déjate ver la inversión que lo caro que te va a salir ¿no? la inversión de no hacer nada por ti y por tu vida esa esa ya es una inversión de muchas más cifras ¿no? de mandar tu vida claro al traste antes mira ya empieza a salir la gente antes de que se vaya voy a compartir eh tres preguntas claves para que se lleven para que se interioricen para que pratiquen todo lo que hemos hablado ¿no? y que puedan hacerse en su día a día ante cualquier eh mirada de reconocimiento de esas de estos autosabotajes ¿no? y estas tres preguntas son y por favor apuntarlas porque eso es pepita de oro darle darle escribir ¿cuál es la intención cuando me pides cuando ese autosabotaje me pide de hacer otra cosa de la que realmente quiero ¿cuál es la intención de hacer otra cosa ¿no? ¿a la que sí a lo que realmente quiero ¿vale? sí por ejemplo el objetivo herir al ginásio ¿sí? y de autosaboteas diciendo uy que llueve uy que hace frío uy que tengo cansada uy que necesito estar en la cama uy que estoy triste uy que ya mañana bueno nos preguntemos ¿qué hay? ¿qué qué está detrás de esta de que este sabotaje te diga quédate en esa cama ¿no? quédate en casa ¿qué está cuidando? ¿de qué te está protegiendo ¿no? ¿de qué está protegiendo? venga me gusta me gusta ok maravillosa pepita de oro la siguiente pregunta es ¿qué es realmente importante para ti ahora? ¿sí? ¿quién es lo que te está sabotajeando lo que te está cuidando de necesidades de dolores de traumas de lo que sea y realmente conectas con lo importante ¿no? tu necesidad realmente profunda ¿no? en tu corazoncito ¿eso te ha entendido bien? sí, yo creo que sí que se ha quedado bien explicada esta sí vale, vale la tercera preguntita es ¿cuál es la verdadera necesidad? ¿sí? que es un poco parecida pero es más profunda ¿cómo la encontramos? importante a veces puede ser importante ir al gimnasio porque necesito estar guapa porque necesito porque buscas la aprobación ¿no? una pareja de mi necesidad pero realmente ¿cuál es la verdadera necesidad detrás de esto? necesidad de amor ¿no? de conexión con otra personita de contacto físico ¿sí? ¿sí? entonces algo más profundo interesantísimo es muy guay sí, es una herramienta súper potente sí, sí, sí es muy muy potente yo la descubrí gracias a Luara y ha cambiado muchas cosas en mí y en mi vida y mira que yo venía trabajadita es que digo nunca uno está ¿no? lo suficientemente trabajado y así como la motivación la autoestima se requiere ¿no? de un refresh de una actualización constante de un tomar temperatura para ver cómo estoy la comunicación también ¿no? también lo requiere de tomarse temperatura y observar que cómo me hablo qué palabras digo qué qué hay detrás ¿no? de cada intención de cada palabra de cada wow es súper poderosa la CNV desde luego que sí pues vamos también a esta parte que es el adiciente mayor también ¿no? que han traído esas personitas hasta aquí que que probablemente salir de ese autosabotaje financiero ¿sí? de conseguir pues una mejor bueno mejor finanzas ¿no? en su vida poder tener más dinerito cada mes para permitirse más cositas y bueno he de compartir que no puedo hablar de otra cosa que no sea además una frase que has regalado ayer a una a tu comunidad otra vez por correo electrónico que ¿sí? me gustaría que la compartieras tú mismo que ay mira salieron los corazoncitos bueno que que se partimos que si al final vamos a la rueda diciendo que que lo importante es estar conectados ¿no? con esta con ese propósito con tu ikigai ¿no? de lo que realmente te va a dar esa plenitud y pues si miramos todo todo lo que hacemos de esta manera que es tu paz interior ¿lo digo yo? dale dale sí dale que yo estoy aquí con los comentarios dale cariño vale tu paz interior depende según del amor que entregas al mundo más o menos ¿sí? ¿te aceptamos? exacto sí yo creo que sí es proporcional es proporcional a exacto a lo que entregas al mundo efectivamente correcto entonces básicamente no no tampoco con la intención de que sea concretamente ¿no? que podéis os recomiendo mirar mucho más allá de lo que vamos a compartir ahora para mejorar vuestras finanzas ¿no? sea de poderlo hacer de manera casi altruista pero siempre llevará tu 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 reconocimiento en ese caso creo que no te han dado tus padres te damos aquí reconocimiento de agradecer con tu amorcito y y bueno de bonificar también por este por esta ayuda ¿no? al final el dinero es energía también hay mucha mucho autosabotaje con la relación con el dinero y bueno para eso hay que profundizar y hacer otra máster otro día o entrar a Chakra Fullness y trabajar primer chakra porque ahí tenemos una de sagras y cosas que dicen madre mía que barbaridad claro vamos en cosas muy concretas que no penséis que aquí es en plan super espiritual que también también tenemos esa parte pero sí pero nos metemos en productividad en gestión del tiempo pues más en profundidad en negocios herramientas que nos puedan dar esa libertad financiera o sea vamos muy fuerte ejercicios truquitos sí truquitos claro de autosugestión muy bajito yo te oigo bien yo no sé si tú me oyes bien quizás sea del teléfono y antes no había comentado nadie eso no no ha comentado nadie simplemente Juan preguntó si se quedaba grabado que tenía que irse ya le dije que sí que que súper y y bueno pues eso que esperamos que se oiga bien si alguien más oye mal por favor que nos escriba y así podemos cambiar un poquito los ajustes claro ante Constanza si puedes asegurarte el sonido del móvil o o buscar un auricular que a veces nuestro propio teléfono pone ahí dificultades sí te saboteas sí mismo el teléfono claro sí claro entonces lo que decía ¿no? que además de compartir este amorcito al mundo ¿no? esta entregar esta 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 herramienta ¿no? este este esta maravillosa escuelita a merced de personas que realmente están en sufrimiento ¿no? con todos estos conflictos internos que quieran salir de ahí ¿por qué no? no hablar de sacrafunes sea modo de que bueno comparto con mi amiga porque me preocupa lo que le está pasando comparto con mi vecina porque también está peleándose continuamente y no me deja dormir con su marido ¿no? su marido ¿no? yo que sé ¿no? como también puede ser a nivel profesional o sea hay gente mucha gente que se están haciendo incluso que ojito ¿eh? que voy a dar vamos a dejar luego nombres de personitas que están bueno elevando a proyectos como sacrafunes trabajando para varios proyectos como grow partner en inglés amiga ayuda a mí grow partner que es una de las ¿cuántas? ¿20? no son como setas van saliendo cada día nuevas profesiones digitales y gente que está pues recibiendo esas nuevas habilidades ¿no? para para traer más abundancia al mundo para traer más consciencia para difundir proyectos bonitos como este ¿has dicho sectas amiga? no setas como setas no somos una secta no tenemos nada que ver con sectas aquí no hay líderes aquí no tienes que dejar tu dinero no tienes que alejarte y irte a la montaña no hay secta que valga chicos chicas setas que por cierto también podéis vivir presencialmente lo que es Sacra Fulnes la última semana de agosto en un retiro bueno en la página web está toda la información y comprobar por vosotros mismos antes de poner juicios o creencias de las cosas ver lo que realmente hacemos y bueno vivirlo ahí en primera mano súper invitadísimos opinar eso una convivencia maravillosa que vamos a vivir en Barcelona toda la información en SacraFulnes.com retiro ahí lo veis en el menú retiro entonces la propuesta que os traigo es algo muy simple que no como has dicho ahora no hay que poner dinero para hacerse afiliado no hay que grandes cosas o tu dejar tu tu tarjeta tu DNI tu de esto tu vida tu trabajo tu marido nada de eso está incluido no o sea es muy simple ¿no? como darse de alta que también dejaremos un contacto de la persona que podéis hacer preguntas para cualquier cosa sea hacerse afiliado como retiro como vamos a explicar vamos a explicar esto de afiliado porque hemos metido aquí un palabrejo nuevo que a lo mejor mucha gente está diciendo ¿qué es esto de afiliado? afiliado sería como un embajador de marca sería como ok a mí me late me resuena lo que hace Lua lo que hace Lore me resuena SacraFulnes lo que están llevando a cabo yo quiero compartirlo con el mundo quiero hablar de esto quiero recomendarlo y por el hecho de recomendarlo hablarlo y demás tener un beneficio de retorno a nivel económico a nivel financiero ¿sí? correcto quede claro en este caso es una jugosa ganancia de casi 300 euritos por cada personita que traes con nosotros ¿sí? quiero vamos a dejar las cosas claritas sí listo para que también es una parte de automotivación ¿no? de impedir que el autosabotaje nos lleve a otro lugar entonces como lo he dicho también los recomiendo pues echar un vistacito volver a conectar con con lo que nos ha entregado tantísimo más conciencia ¿no? lo que hemos pasado hace unos añitos ahí que hemos tenido que estar todos encerrados pues eso ¿quién ha ha seguido facturando? ¿quién ha seguido ganando cuando otros incluida yo perdieron negocios físicos? pues eso pues de lo online ¿no? hoy en día es más que nunca que siempre ha sido pero más que nunca está en auge y va a seguir siendo y hay profesiones maravillosas si te gusta la venta pues te formas como closer si te gusta pues más el marketing hay una serie de cositas que puedes hacer así que es maravilloso totalmente voy a dejar por los comentarios fijado el contacto de la persona de nuestro equipo que puede apoyarte que puede acompañarte como bien ha dicho Lua tanto para para hacerte afiliado para convertirte ¿no? en uno de estos embajadores de nuestra propia marca de Chacrafú para compartir esta misión que estamos llevando a cabo este movimiento que obviamente no nos hemos atribuido ni Luara ni yo aunque seamos las impulsoras del método no queremos que esto se acabe cuando nuestros cuerpos trasciendan queremos que esta metodología continúe y para eso se están formando los mismos alumnos como mentores certificándose en este método y pudiendo compartir y continuar esta misión que al final es nada más que con el único propósito de elevar el nivel de conciencia y de elevar la calidad de vida y el bienestar de la humanidad para que tú también puedas formar parte de eso para que tú también puedas en cierto modo sumar tu granito de arena para que esto sea posible así aunque no te interese ni lo más mínimo trabajarte a nivel personal y seguir esta guía ¿no? de tan ancestral que son los chakras que nos legaron desde oriente si tú no quieres unirte como alumno ok bien pero si tú ya de por sí hay algo que te impulsa a querer apoyarnos pues conviértete en afiliado de este método ayúdanos a ayudar y si te gustaría venir a probar estos siete días donde vamos a hacer el camino por los siete chakras en la práctica y puedes vivir que es un pedacito de lo que se puede experimentar en la formación completa pues igual con Delfina que aquí dejo su teléfono puedes escribirla por Whatsapp ella te informará también de cómo vamos a vivir estos siete días en Barcelona juntos qué vamos a hacer cómo reservar tu plaza que quedan poquitas pero alguna queda y y continuar en esta en esta expansión ¿no? en esta gran familia humana que somos generando ¿no? un cambio una transformación en la vida externa e interna al final todo lo que cambiamos dentro ese autosabotaje que nos hacemos una vez lo liberamos lo desbloqueamos también se desbloquean cosas fuera en el colectivo ¿no? es realidad máxima y sí que podemos decir ¿no? que que se ve y se vive que cuando uno cambia todo el entorno cambia su su realidad cambia por supuesto sé tú el cambio que quieres ver en el mundo exacto exacto no solo es trabajarse esta semanita que vamos a estar en este sitio es que además es unas vacaciones increíbles porque es una masía impresionante con jardín maravilloso con piscinita con porches por todos lados que hasta dudas ¿a dónde me pongo? que está cada sitio más a gusto que el otro ¿no? hay cositos maravillosos que están ahí esperando a todos vosotros y que quedan muy poquitas plazas eso sí hay que correr hay que darse prisa son limitadas efectivamente y se plantea una convivencia real o sea esto va a ser un tenerme ahí a tu disposición 24-7 que eso hoy día es difícil quien me conoce lo sabe que mi tiempo últimamente cada vez va apretándose más mi agenda cada vez se va llenando más de cositas y hasta mentorías conmigo es una misión imposible hace años si era posible que estuviera yo one to one con la gente pero desde que empezó Chakra Fullness pues decidimos hacerlo así todo grupal porque no había de otra no había de otra entonces es una oportunidad también un autorregalo siento ¿no? que nos podemos hacer a nosotros mismos tanto Luara como yo hemos sido participantes de retiros de formaciones muchas también y todavía seguimos a día de hoy formándonos mucho para poder lo primero adquirir todas esas herramientas que eleven nuestra vida al siguiente nivel nos conecten aún más con nuestra autenticidad con lo que somos y con lo que realmente hemos venido a hacer aquí a este plano y a no limitarnos ¿no? a nosotras mismas de todo el potencial que realmente hay por descubrir y por sacar y exportar ¿no? al mundo claro ojalá ojalá todos aquí estén en la oportunidad de expandirse tanto en entrega al ponerse al servicio desde ese amor incondicional y bueno que al final todo lo que das realmente le das a ti mismo y estoy aquí al día de hoy sumamente eso sí que es plenitud mucho más allá de orgullo sino que estar súper súper feliz y entregada a esta misión que es todo ese trabajito que hacemos que estamos transformando vidas que la prueba está Delfina está en Argentina y es parte del equipo trabaja gana su dinerito a distancia como se va a compartir ¿no? que que hay infinitas posibilidades de de mejorar vuestras finanzas y no dejéis que autosabotaje nos diga es que para eso no vale es que no sabes hay infinitos cursos que podamos pues trabajar esas habilidades y esos conocimientos ¿no? la segunda fase de Chakra Funes de hecho es dirigido al market de emprendimiento no queremos entregar tantas cosas pues no nos volamos la cabeza pero ahí estamos ¿no? y si no también hay mucha cosa en el mercado el día de hoy y luego también bueno que que os deis mucho amor mucha atencióncita a vuestra alma a vuestro ser a escucharos de verdad a vuestro cuerpo vuestro corazón vuestra intuición y conectar con este con este ser ¿no? más allá de la ser estar aquí en el ser y bueno que os quiero mucho muchísimas gracias por este espacio por la escucha por por la paciencia también y dejarnos practicar que al final estoy aquí llevando mucho más que vosotras emocionando yo eso bueno pues maravilloso Luara muchas gracias cariño por tu tiempo también y seguimos compartiendo vamos a dejar como digo en los comentarios el teléfono de Delfina para que pueda guiaros y orientaros y daros más información sobre esta alternativa para generar ingresos haciendo algo bonito ¿no? y compartiendo algo bonito y continuemos ¿no? trabajando para evitar ese autosabotaje somos seres abundantes en todos los aspectos amorosos de salud de experiencia de finanzas no tenemos por qué limitarnos meternos ahí en un cajoncito estrecho y pequeñito así que vamos a vivir la vida como merecemos como hemos elegido para venir aquí y estar en el camino en el que estamos así que gracias gracias Juan muchísimas gracias Ángel Vero a todos los que habéis estado aquí os mandamos un súper alma abrazo enorme y nos vemos pronto adelante una última cosa que se me había escapado de decir que los que estén dentro con nosotros en chagras o que entre venga al retiro conocerá también dos personitas más que están en el equipo que son nuestros dos de nuestros primeros alumnos que ya empieza a ser socios ¿no? de ese lugar que va a ser continuo que va a estar ahí siempre a disposición para formaciones cursos talleres retiros presenciales y que bueno ya está ahí la prueba viva de que estamos realmente cambiando vidas de personas que eran esto su propósito y lo que querían lograr ¿no? y ahí estamos juntos llegando a estas metas esos alumnos maravillosos que son súper disciplinados que entregan tanto que cambian ¿no? y evolucionan tanto en su vida que al final terminan siendo parte del equipo poniéndose al servicio y entregando sus dones para eso ¿no? para poder contribuir a que se siga expandiendo la conciencia a que se siga ¿no? concienciando la gente de la importancia de la salud del bienestar de un ser pleno ¿no? a nivel integral coherente y dar ¿no? ahí van entrando también algunos alumnos que me encanta pero bueno vamos a dar fin a este directito lo dejamos grabado y lo dicho y el mensajito que podéis enviar por whatsapp a Delfina al otro lado del charquito en Argentina esa preciosa alma que también está contribuyendo para informaros de todo esto así que ahora sí que sí querida amiga te mando un súper abrazo y seguimos con todo aportando y sumando gracias chicos gracias gracias a todos gracias chao gracias 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 gracias